Una madre como muchas camina rápido por las calles de nuestra ciudad, cargando a su bebé, tratando de llegar a su destino, quizás a la guardería, sumida en sus pensamientos de soledad que le marcan lo que vendrá en el día y lo que deberá hacer para sacar adelante a su familia, muy probablemente ella sola. Un albañil que quiere ganar lo suficiente para igual, prosperar en su trabajo, honesto, un obrero que se complica el pago de la colegiatura y los útiles de las escuelas de sus hijos, gente que va y viene de todos lados y a todas horas, queriendo ver por los suyos, frente a una indiferencia oficial, pero conveniente, que esclaviza los sentidos y así lo permitimos. Lo que comento ahora podría ser el ejemplo, muy corto por cierto, de la enorme cantidad de personas abstraídas en su resolver los problemas de cada día y que constituyen un aluvión de los elementos con que pudiéramos contentarnos y distraernos en tiempos llenos de violencia, rencor, dolor, corrupción, impunidad entre mucho y hasta dar las gracias por no ser parte de las estadísticas mortales que todos los días sabemos. Uno de los problemas más graves es por supuesto el que no se ha resuelto, por el contrario crece, es el hambre de la gente, pero existe desde luego otro tipo de hambre que en esta ocasión podría como puedo referirme no a la fisiológica y si por el dinero y si es ajeno mejor, pero también por el poder sobre los demás, flagelo interminable de casi toda la clase política. La ética, la moral, las buenas prácticas, el interés por los demás, la honestidad, por mencionar solo algunos valores, se encuentran casi en el olvido total. El respeto por la vida pierde, no se recupera, por el contrario avanza y se le pone precio. Es el dinero y el poder, los seres humanos que al cursar su vida, conscientes de su entorno social, responsables de él, tienen que atender a las esperanzas de su trabajo como debería de ser para todos y de ello vivir en proporción a su haber, fincando el deber ser como regla para todos. No lo es, así nos gana lo que es, una vida gregaria que ya no se quiere y que se odia. Por la desigualdad que vivimos, pero seguimos sosteniéndola. Nunca había estado peor nuestro país, hundido en la lucha por querer el poder por el mismo poder sin una vocación de servicio. Pareciera que se compite quien roba más, se busca la oportunidad de hacerlo y lo hacen, escondiéndose en la impunidad que las mismas leyes proporcionan, pero no solo quienes tienen el poder político se corrompen, también los que tienen el poder económico lo pueden hacer. La despersonalización y la importancia de lo que pasa con quien convivimos en nuestro espacio social parece ser la regla que se marca para chocar unos contra otros y de cualquier manera, lo que sea, sacar la mejor parte, legítima o no, con tal de sacar ventaja de los demás. Así hemos permitido que nos dividan y dar ventaja a quienes, en palabras del difunto José López Portillo, entre comillas, no nos volverán a saquear, cierro comillas, pero nos siguen saqueando. México, como en el mundo, se vive la era de la posverdad. Todo debe ser analizado antes de creerlo. Insultos exhibidos en nuestra pobreza moral, ética y más por el enajenado presidente del país del norte, empiezan a salir personas que, rasgándose su patriotismo, inician cualquier acción para defender a los mexicanos. Una muestra muy palpable de lo que comento es esta marcha que se ha llevado a cabo el domingo pasado, para repudiar las políticas de Trump y defender lo indefendible, en lo que nos hemos convertido los mexicanos que, al igual que pasa en casi todo el mundo, tenemos esta enfermedad que quiere acabarnos. La corrupción, amparada por la impunidad y la aplicación selectiva de la ley, amparada por las falsedades en el interés de quienes la manejan. No es lo que hemos dejado de hacer, como ciudadanos, lo que se nos reprocha y también nos reprochamos. Hasta para demostrar en una marcha en defensa de nuestra patria el no hay más allá, habría que ponerse de acuerdo porque las estrategias son diferentes y los intereses del protagonismo más. Los mexicanos tenemos y debemos cambiar y no se necesita protagonistas para ello. Lo que sí se necesita es gente pensante y dispuesta a hacer y exigir que se haga lo honesto. México necesita de los habitantes de este país y la razón por la cual hay que defenderlo, son muchas. Pero tratando de ser patriotas, habrá que ir a todas, no importa el qué o el cómo. México es nuestra patria, está antes que cualquier acuerdo de protagonistas que luego en entrevistas nacionales se arrebatan la palabra queriendo ser lo que no se es, ciudadanos comunes como nosotros. Aquellos que cada día se despiertan a trabajar, a dar riqueza a sus familias y a esta patria que se va de las manos. Mexicano, no es buscar quién nos defiende. Nosotros deberíamos hacerlo con nuestro trabajo, cumpliendo nuestros deberes para ganar derechos y no al revés. Gobernantes, escuchen la voz de la desesperación y del hartazgo que han provocado en su indolencia. La factura está por cobrarse y no será propiamente en las urnas.